¿Cómo está Analia Puntillo? Que puedan disfrutar todos nuestros afiliados y su grupo familiar, obviamente que en especial los chicos. Claro. Todas estas actividades, como dije recién, son en forma gratuita para los afiliados y también abiertas a la comunidad con un costo mínimo. Claro, sí. Ustedes tienen, en realidad, estas vacaciones de invierno se dividen entre dos espacios, entre las dos salas que tiene, que es la de calle San Luis. Una es el Cine Auditorio, que está en calle San Luis. Y la otra es la Sala Cultural de Atecasa España. Ahí se van a brindar desde este sábado funciones de teatro, funciones de cine. Va a haber algunos espectáculos musicales. Y, bueno, recordar también que las salas son calefaccionadas. Sí, las salas son increíbles. Las salas son muy cómodas. Al estar en el centro de la ciudad se puede acceder muy fácil, desde cualquier línea de colectivo, es accesible. Y, bueno, también desde Atecasa siempre consideramos que la cultura es un derecho. Sí. Y por eso creemos que todos nuestros afiliados tienen que disfrutar de la cultura. Y más en estos días en donde la situación económica es muy compleja. Sí. Y se hace muy difícil. Salir a divertirse sale caro. Para una familia organizar una salida. Claro, y más en esta época, digamos, donde tenés que acarrear con todos los chicos y distraerlos un poco. Y, bueno, en Ate van a tener todos los días una actividad, una obra de teatro. Me encanta que esté, por ejemplo, el número uno de la música infantil a nivel latinoamericano, o de diversión para niños, como es Topa, pero que también esté la Gordini, que es santafesino, que es un grupo de música infantil santafesino. Entonces está buenísimo que estén conviviendo en el mismo lugar, además de otras opciones, ¿no? Estaba mirando, acá tengo el programa, miren, hay todo lo que tiene que ver con películas, Dumbo, la cartelera es muy amplia, y bueno, ahí está quizá lo más rimbombante, diría mi abuela, ya que hablamos antes de la foto de la abuela, Diego Topa, que es una figura latinoamericana, es el hombre insignia de Disney, que va a estar también en la sala. Estaba mirando justamente la cartelera de películas, bueno, es muy extensa. Con Dorito, Loco por las Nueces, Mi Pequeño Pony, El Pájaro Loco, Emoji, Pau Patrol, bueno, muchísimo. Pero, además de la diversidad de espectáculos que tienen, para ver en las dos salas, tanto en el auditorio como en el teatro, qué buena noticia que el afiliado de ATE, que no vive en Santa Fe, que vive en otros lugares, pueda disfrutar de ese hotel fantástico que tienen. Que yo cuando vi el precio digo, wow, decíamos con ella, con Andrea, ¿no podremos afiliarnos entre hoy y mañana? Tienen que ser trabajadores del Estado para... Claro, tenemos, sí. Bueno, algo vamos a hacer. Bueno, nosotros hacemos programas de televisión que llegamos a trabajadores del Estado, ¿eh? Lo hacemos por el Estado, lo hacemos por el Estado, ¿eh? Ya vamos a llegar, Lutera. Ya vamos a buscar la manera de trabajar por el Estado. ¿Yo leí bien? ¿Leí bien? ¿El precio es 300 pesos para el afiliado? ¿300 pesos por afiliado? Por afiliado. Sí. Es en base doble, sí. ¿Y en base doble? Con cena y desayuno. Es muchísimo. Sí, la verdad es que... Es genial. Sí, sí. La idea es que puedan venir, como vos dijiste, los afiliados del interior, pasar un día muy agradable y disfrutar tanto de las actividades del cine o del teatro, pero también disfrutar del predio o en el EAT. Ahí estamos viendo imágenes. El lugar es el mundo. Porque, claro, por 300 pesos tiene por persona la habitación para dormir, que es impresionante el hotel, más las actividades gratuitas, porque para que le salga eso tiene que ser afiliado indispensablemente y tiene todas las actividades gratuitas para que los chicos hagan cine, vean el teatro, vean todo lo que dan. Y además poder disfrutar de ese predio que es hermoso. La vista que tiene... La vista que tiene el hotel es la mejor, consideramos que es la mejor de Santa Fe. Es la mejor de Santa Fe. Y en el predio también va a haber actividades recreativas de invierno, están las actividades deportivas. Este viernes 12 se va a inaugurar la pileta climatizada, que es otro beneficio también gratuito para nuestros afiliados y el grupo familiar. Así que, bueno, estas vacaciones de invierno van a tener muchas actividades para que puedan elegir. Analia, aquellos que no somos afiliados a ATE y tenemos, digamos, la idea de tener un desarrollo turístico en la ciudad, ¿podemos alojarnos? ¿Podemos participar de los espectáculos también? Sí, pueden... Los espectáculos son abiertos a toda la comunidad, tienen un costo mínimo y en el hotel también pueden alojarse y con un costo diferente también. Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Sí. Así que... ¿Dónde puede informarse la gente? Sobre todo la que no es afiliada, porque supongo que la que es afiliada le llega la información de todo, pero ¿dónde puede informarse la gente sobre...? Porque decir todos los espectáculos que hay es larguísimo, o sea, son dos páginas de espectáculos y de horarios diferentes. ¿Dónde puede la gente ver estos horarios y reservar entradas o comprar las entradas? Todas las funciones, toda la programación está en nuestra página web, que es www.at.org. Están los horarios, está la programación, también está toda la información del hotel y también de las actividades gremiales, por supuesto. Voy a ir a ver Coco a lagrimear de nuevo. Estoy pensando... Yo soy docente, no estoy ejerciendo, pero soy docente. Bueno, bueno, no sé si te voy a dejar... No sé si te... ¡Estoy buscando las maneras! Es que yo veo la habitación, siempre lo veo por los videoclips, ¿viste? La habitación, debe ser de la más alta que tiene en ese hotel todo vidriado que uno ve en toda la ciudad, que pareciera que estaría en Las Vegas, ¿viste? Y está acá en la costalera, vos te cruzas enfrente y no ves nada, pero te subís ahí... ¿Ves? Esa quiero yo, esa. Debo decir que no conozco el hotel por dentro, después de las vacaciones, porque ahora... Si yo llego al hotel y digo, tengo un familiar descompuesto en el último piso, un segundito, ¿habrá alguna posibilidad? No, no me van a dejar entrar tan fácil. Sí, no sé si con esa excusa, pero a lo mejor... A lo mejor si le decís la verdad, te dejas muy... Sí, por eso le digo la verdad. Disculpen, soy un hombre que no soy afiliado y quiero estar en la última habitación. Déjenme verla, tiro un par de Celsius y me bajo. Me duerme una siesta, no voy a pedir la noche, me duerme una siesta. Analia, ¿qué problema? Volviendo al tema que quería mencionar, que todas las funciones que son gratuitas, pero también se van a respetar la agenda que tenía programada Atecas España con las productoras, como en el caso de la función de topa, y en todas ellas los afiliados acceden a un descuento para acceder a la entrada. Claro. Bueno, ya tienen más o menos un panorama de las cosas que pueden hacer justamente... Bueno, en Aten, las diferentes opciones que tienen, pueden entrar a sus redes y ponerse en actualidad acerca de los horarios y demás, pero ya para entrar en clima vamos a irnos nosotros con un video de... Ellos son amigos de la casa, son amigos nuestros. La Gordini. Es más, los chicos de La Gordini. Si bien yo con uno de ellos tengo una diferencia importante hoy en día, que prefiero no decirla en televisión, la voy a arreglar personalmente, con abogados quizá, pero así todo respetando la cuestión, digamos, comercial con Ate informativa, vamos a irnos con un video de La Gordini. A ver. Así que Analia, gracias por venir y mucha suerte. Gracias a ustedes por la invitación. Por el trabajo incesante. Gracias. Tengo estrella y no soy cielo, piñón pero no el payaso, no soy sol ni tengo rayos, mi cadena es libertad, mi cámara no hace fotos, recorro grandes distancias. Soy una gran compañera, me muevo por la amistad. ¿Qué es? A ver. ¡Uh! Rapidísimo fue eso. Soy una bicicleta que pasea y pasea, soy una bicicleta que puede ser muy veloz. Soy una bicicleta que pasea y pasea, soy una bicicleta que puede ser muy veloz. ¡Eso! En el patio de mi casa, paseo y paseo, por las tardes en la plaza, puedo ser muy veloz. Y voy a las dos maneras, paseo y paseo, el patio general, puedo ser muy veloz. Soy una bicicleta que pasea y pasea, soy una bicicleta que puede ser muy veloz. Soy una bicicleta que pasea y pasea, soy una bicicleta que puede ser muy veloz. ¡Eso! ¡Arriba a todos! ¡Uh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¿Cómo es la bicicleta que pasea y pasea, soy una bicicleta que pasea y pasea, soy una bicicleta que puede ser muy veloz. ¡Ey! ¡Woo! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video